¡Hey! ¿Qué onda banda Bochera? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video. Bueno amigos, pues ya estoy de regreso. Después de una semana ahí que estoy ausente, me fui de vacaciones, como les comenté. Creo que en el video de los 10.000 suscriptores les comenté que estaría ausente una semana, pero estamos de regreso aquí ya con los videos y el día de hoy les traigo un video algo sencillo, que es cómo reemplazar la antena del Bocho. Ya después estaré haciendo los demás videos que muchos me pidieron, que son del interior, del cinturón de seguridad, el tapizado, sonido y todas esas cosas. Ahorita lo que voy a hacer es poner la antena al Bocho, ya que la mía pues está quebrada. Ahorita les voy a mostrar cómo es que está y la voy a reemplazar. Aprovechando para comentarles, pues lo prometido que les tengo ahí de algunas dinámicas con unos regalos que estaré ahí dando por los 10.000 suscriptores, pues está pendiente. Ya en esta semana decido qué es lo que se va a sortear. Espero y sean dos regalos, sino pues uno, pero pues algo bien, algo significativo, que es poco comparación del apoyo que me han dado todos ustedes. Pero pues en la semana les estaré, o si no la siguiente semana, estaré publicando la dinámica, cómo es que va a ser para que se ganen el premio que estaré dando. Los premios, si son dos, como les comenté desde un principio, por el momento solamente va a ser pues dentro de la República Mexicana, ya que pues aún no puedo mandar, mandar fuera. Pero conforme vaya creciendo el canal, pues a lo mejor más adelante estaré haciendo uno donde ya puedan participar todos. Por el momento solamente es aquí dentro de la República Mexicana. Bueno, pues ya después de tanto chorro y dicho esto, vamos a comenzar con el video. Bueno amigos, miren, así es como está mi antena. Ya está quebrada de aquí, de esta parte. Ya no la puedo levantar. Aparte de que no me gusta tanto así que sea negro. Conseguí una que tiene partes cromadas, que es cromada esta parte. Entonces pues voy a reemplazarla por esta. De hecho aquí la tengo. Es esta. Para todas aquellas personas que quieran adquirir una antena así, aquí en la descripción del video les voy a dejar el link a la página de nuestros amigos de Refaccionar a Mario, que fueron los que nos la enviaron. Para si les interesa pues ponerle una antena así, original, pues aquí estaré dejando el link en la descripción del video. Entonces vamos a comenzar a retirar nuestra antena vieja para comenzar a poner esta nueva. Bueno amigos, para retirar nuestra antena vamos a necesitar ya sea una llave o una perica. Creo que es del número 4. Así es bien marcado aquí. La verdad no sé que medida sea esta. Si no, pues si no saben, o como yo, que no sea clara, pues utilizo una tumba burros como le dicen. O una periquita para retirarla. Entonces vamos a retirar esta parte, que es este motorquita. Esta aquí. Entonces vamos a aflojarla. Ahí disculpen si escuchan mucho ruido. Estoy aquí en la calle y los perros empiezan a ladrar y pasa gente y carros. Entonces pues si escuchan ahí algo de ruido. Entonces es por eso. Entonces vamos a retirarla. Ya aquí ya retiré esta. Dentro de aquí trae como un empaque. Sale este y ya nada más lo que vamos a hacer. Vamos a meterla por aquí. Ahora la vamos a jalar por la parte de adentro. Como pueden ver es muy, muy, muy rápido. Pero bueno, no está de mal hacer un video también de esto. Como les dije, iba a estar grabando todo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces ahorita la voy a jalar por la parte de adentro para comenzar a meter la antena nueva. Bueno amigos, pues ya estamos por aquí por la parte de adentro. Como pueden ver aquí es donde sale nuestra antena, que es este. Lo único que vamos a hacer es jalarla. Voy a tocarla por acá. Y pues aquí ya ya la tenemos. Aquí va el cable este. Por el momento no lo voy a cortar yo porque tengo varias cosas aquí conectadas. Y pues tengo un enredadero de cables aquí que no he acomodado. Pero pues así ahorita la voy a dejar. Lo voy a dejar aquí en lo que la corto. Y pues vamos a meter nuestra antena nueva igual como la sacamos. Por acá por la parte de adentro vamos a meterla. Y luego atornillar por acá por afuera. Entonces déjame entrego la antena nueva para comenzar a meterla. Bueno pues aquí tenemos ya nuestra antena nueva. Vamos a hacer lo mismo como lo hicimos con la otra. Vamos a retirar nuestra punta esta. esta esta. Esta hay que checar como va hacia la parte de abajo que es el empaque que lleva aquí. Vamos a separarla igual. Nuestra goma también de empaque. Y pues vamos a meterla. aquí ya ya la tenemos adentro. Ahora por acá por la parte de afuera vamos a comenzar la vamos a comenzar a poner las piezas. Vamos por afuera. Bueno amigos ya estamos por aquí por afuera. Como pueden ver nuestra antena aquí tiene como un topecito. Hay que checar que esta como una bolita plástica quede por aquí y se atore de este lado. Esto para que no se nos esté moviendo. Y esta pieza que les enfoque tiene como dos poquitos. Estos van a quedar hacia enfrente. Entonces vamos a meterla. Vamos a levantar un poco la antena para que se atore. Entonces como pueden ver aquí ya se atoró. Nuestro empaque ya está bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es meter esta parte. Igual como pueden ver tiene la forma. Apente hacia acá. Y nuestro empaque como lo dije hace un momento. La parte chica hacia abajo. Y por último vamos a meter nuestra rondana. Tuerca. Arriba la vamos a llamar. No sé como se llama. Vamos a apretarlo con nuestra mano hasta donde podamos. Y una vez quedado bien. Vamos fija. Vamos a ver que nuestro empaque va bien. Aquí ya quedó bien. Y ahora sí con nuestra mano vamos a... para que no se gire a la hora de apretarla. Vamos a apretarla. Y vamos a apretarla un poco. No mucho para que no se vaya a atroscar o se vaya a quebrar porque es plástica esta parte. Nada más un poco. Bueno amigos pues ya terminamos de apretarlo. Ya quedó macizo. Ya checamos que nuestro empaque esté bien. Que no se haya movido esta parte porque a veces se mueve. Vamos a agarrarlo con la mano y nada más para que esté todo bien. Y esta la puedes utilizar de dos horas. Si no quieres traer la antena levantada todo el tiempo puedes traerla así oculta y no la pueden sacar o no te la pueden romper porque nuestra antena trae como una llavecita. Me les muestro cual llave es por si quieren traerla levantada. Esta es la llave que trae para poderla estar levantando. Entonces nada más lo que vamos a hacer. Vamos a meterla. Y como pueden ver ahí ya saqué la punta y ya la podemos hacer así. Mira amigos pues así es como está. No está muy alta la antena. Me gusta la estatura que tiene. Ya queda bien. Y si la queremos guardar otra vez. Nada más la metemos. Y de aquí pues ya no la podemos sacar hasta que metamos la llave. La voy a dejar ahorita levantada. A ver si no me la quebran. Entonces nada más lo que nos falta ya es conectar nuestra punta esta a nuestro estéreo. Ya sería lo último. Entonces yo por acá por atrás tengo el estéreo. Como pueden ver aquí tengo conectada la del otro. Entonces pues ya nada más. Meto la de este. Y pues este ya lo voy a retirar. Nada más que como les comenté lo tengo todo encintado aquí. Entonces necesito acomodar eso. Y si no cortarle nada más los puntos. Pero yo pienso que lo voy a retirar completa. Acá está la otra antena. Entonces pues así es como quedó. Un video corto. Pero pues quería subir algo para activar otra vez el canal. Ya que estuvo ausente una semana. Entonces quería comenzar con esto. Y después pues aún nos faltan varios videos. De hecho uno de esos es el empaque que va aquí. Yo no lo tengo y se me mete agua. De hecho a veces goté aquí el estéreo o se me empuja por aquí. Y es por el empaque de este. Entonces yo pienso que después va a ser el video de aquí del empaque. Que va todo esto. Y pues de adentro a ver que otro. Tengo muchos videos todavía. Entonces comencemos con este. Bueno amigos pues hemos llegado al final de este corto video. Espero y les haya gustado. Algo sencillo, rápido. Pero les dije que iba a estar grabando todo lo que le hacía mi bocho. Pues uno de esos fue poner otra antena. Entonces pues ahí les dejo. Por si alguien quiere hacerlo o le interesa. Ya les dije también que aquí en la descripción dejaré el link del video. La antena la verdad está muy bien. Me gustó mucho con el tipo cromo que trae. Pues pues ahí gustos de cada quien. Y pues bueno esto es todo. Ya saben que me apoyan mucho si dejan su like. Si se suscriben al canal. Si activan la campanilla de notificaciones. Para que YouTube les esté recordando cuando suba un nuevo video. También ahí ya saben que tengo la página de Facebook. Donde estaré ahí publicando cosas también. De hecho parte del sorteo se va a hacer ahí en Facebook. Para que los que no me siguen en Facebook lo hagan. Aquí en la descripción del video les voy a dejar también el link de la página del Face. Pero pues ya se imaginarán como se llama. De Tocho Morocho como el canal. Entonces ahí para que vayan y le den ahí un like a la página. Y estén al tanto también ahí de lo que esté subiendo. Ya saben que yo soy Aldo y esto es de Tocho Morocho Tutoriales. Hasta la próxima.